Una campaña que obviamente se va a centrar en la situación actual del Guadalhorce, especialmente el Bajo Guadalhorce, la parte que entra dentro del término municipal de Málaga. En este caso va a ser la ciudadanía organizada y activamente la que va a tomar el impulso para mostrar que no es difícil proteger nuestro nuevo patrimonio medioambiental, proteger el equilibrio y el ecosistema en el que vivimos, a pesar de las agresiones tan fuertes que ha sufrido, sobre todo en los últimos años, este desarrollo urbanístico, pero que viene ya arrastrando de años. Los impactos principales que sufre este río, de donde nosotros tomamos nota y es la situación que queremos remediar o colaborar a remediar, los principales impactos afectan a la calidad del agua y a la cantidad del agua. Estamos hablando de un río que sobre aguas superficiales los conocemos todos, pero bajo él existe el acuífero, uno de los acuíferos más grandes de Andalucía, es decir, una zona de depósito de aguas subterráneas enorme de la cual se abastece el riego e incluso algunas de las viviendas de las zonas aisladas de la ciudad se abastecen en cuanto al agua potable también. Entonces, claro, la calidad de estas aguas ahora mismo es absolutamente deplorable y es una de las principales cuestiones que queremos abordar. 17.000 metros cúbicos de aguas residuales se vierten cada año sin depuración alguna, algo completamente prohibido por la Directiva Marco de Agua, que, como sabemos, el plazo para que el vertido cero fuera una realidad en el Estado español y, por lo tanto, en la provincia de Málaga terminó el 1 de enero de 2016. Esas 17.000 metros cúbicos de aguas provienen de 100.000 personas de una serie de núcleos de población que, en total, suman 100.000 personas que vierten, como digo, todas sus aguas residuales, fecales, etcétera, sin depurar, incluidas las instalaciones industriales y, desde luego, también las explotaciones agrícolas, que es otro de los problemas principales que vemos en la contaminación de las aguas del Guadalhorce, que, recuerdo, luego vierte a la zona de la Bahía de Málaga, de donde se perjudican también las playas y las aguas de baño de toda la Bahía de Málaga, prácticamente. Frente a ello, tenemos la situación de una estación depuradora de aguas residuales, una EDAR, que debería estar construida desde el año 2011 y que, todavía, por la discusión y la patética relación que mantienen estas dos administraciones en cuanto a este proyecto, sigue sin ver la luz. Igualmente, la depuradora del Bajo Guadalhorce debería estar construida también aguas de arriba. Con esas dos depuradoras tendríamos una situación prácticamente resuelta. En cuanto a esa realidad de vertidos de agua sin depurar, esos impactos que está sufriendo el paraje natural pueden repercutir, y es lo que queremos siempre recordar, en la calidad de la atención sanitaria, en las zonas que rodean este paraje natural, como puede ser Sacaba o Guadalmar, o incluso zonas lejanas, ya un poco más lejanas, como San Julián o la propia Alaurín de la Torre y las últimas atribaciones de Torremolinos lindando con Málaga. Y estoy hablando, en este caso ya, de la alteración del equilibrio ecológico que se ha producido en ese paraje natural, en el entorno de ese paraje natural, debido a la falta de cuidado con la nidificación de esas tres especies, en concreto, de aves insectívoras, las cuales son, fundamentalmente, devoradoras de mosquitos. ¿Vale? Llegan a poder alimentarse en una sola hora de 1.500 mosquitos, uno solo de estos pájaros. No pueden establecer sus nidos por el desarrollo urbanístico, no ha previsto en ningún momento, ni la ordenanza ni nada, ¿no? No ha previsto en ningún momento que las edificaciones tienen que reservar espacios para la nidificación de estas especies, y debido a eso, y al uso masivo de plaguicidas e insecticidas, como los que está utilizando ahora el ayuntamiento, en las fumigaciones irresponsables y absolutamente disparatadas que está realizando en el entorno, pues tenemos una realidad en la que esas especies están en absoluto de crecimiento. Esto provoca, evidentemente, un aumento en la población de mosquitos, que son, obviamente, la presa principal de estas especies, como acabo de decir, ¿no? Serían siete fases. La primera sería una jornada de acción en la que se presentará la campaña y donde equipos de activistas se informarán e invitarán a participar a la ciudadanía. Personal técnico recogerá muestras de suelo y agua para su posterior análisis bioquímico, acompañado por equipos vecinales y activistas voluntarios. En la fase dos sería la colocación de nidos artificiales para la fauna y sectívora y la concienciación ciudadana, como medidas para evitar la superpoblación de mosquitos. Se han adquirido nidos específicos para aveses y sectívoras y refugios para murciélagos. Dejamos claro que esta acción es meramente demostrativa y de concienciación. Ojalá pudiéramos resolver el problema con eso solo. La tercera fase sería foto y videodenuncia. A través de las redes sociales se convocarán a la ciudadanía. La fase cuatro sería la jornada de inspección, en la que el objetivo sería realizar una encuesta y recogida de datos del Estado Ambiental del Bajo Guadalhorce. La fase cinco serían jornadas de limpieza. Nos desplegaríamos por espacios unificativos del Bajo Guadalhorce. Después, en la fase seis, se elaboraron informes de resultados de todas las acciones directas y presentación ante la prensa y en acto público, incluidos datos de los análisis legal. Haremos un llamamiento público a la ciudadanía para la firma de una petición colectiva por escrito al Ayuntamiento y a la Junta, para que tomen medidas en base a los datos recabados. Van a colaborar técnicos, expertos y, por supuesto, las muestras y demás, que, como hemos demostrado, lo haremos con el laboratorio que serán los que llevarán a cabo.